Entramos mis hermanos a nuestro cuarto tema, vamos a hablar sobre el retorno de Cristo, algunos datos en los escritos de San Pablo. Les invito a ponernos todos de pies para hacer una oración juntos, ya estábamos orando, pero unirnos al corazón de Jesucristo porque es a Él a quien esperamos, es a Él a quien anhelamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense hermanos queridos. El retorno de Jesucristo. Vamos a desarrollar este tema en cuatro puntos, apoyándonos en los escritos del Nuevo Testamento y muy especialmente en algunos textos de San Pablo. Los que más nos van a interesar de San Pablo son la primera y la segunda carta a los tesalonicenses y el capítulo 15 de la primera carta a los corintios. Entonces ya puede ir escribiendo porque esas van a ser las bases de lo que decimos sobre San Pablo. Primero, repito, primera carta y segunda carta a los tesalonicenses y luego la primera carta a los corintios en el capítulo 15. Empezamos, son cuatro puntos. El primer punto va a ser la obra está incompleta. El segundo punto es anhelo de su retorno, el retorno de Cristo. El tercer punto es esperanza activa. Es lo propio de nosotros como cristianos. Esperanza activa. El cuarto punto es nuestra resurrección. Esto es lo que vamos a desarrollar con el favor de Dios para acercarnos al pensamiento a la predicación de este gran apóstol. Tal vez lo mejor es empezar precisamente por la primera frase. La obra está incompleta. Cuando nosotros nos ponemos en la tarea de examinar a qué vino Cristo nos damos cuenta que Él vino a reconciliar. Él vino a unir lo que estaba separado. El pecado es división. El pecado es ruptura. Cristo viene a sanar la herida creada por el pecado. Por eso Cristo viene a reconciliar. Una gran santa de nuestra iglesia católica doctora de la iglesia Catalina de Siena describe a Jesucristo con la imagen de un puente. Un puente que une a Dios y al hombre. Otros han hablado de cómo en Jesucristo se reconcilian todas las cosas. El mismo San Pablo dice Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. O sea que la unión la reconciliación el puente eso es lo que Cristo viene a hacer. Lo vemos también en nuestra experiencia personal. Nos damos cuenta que cuando uno tristemente vive en el pecado Dios es como un extraño. Me acuerdo el caso de un muchacho que había estado metido en heavy metal y en drogas incluso en satanismo y él decía yo no podía entrar a una iglesia yo entraba a una iglesia y me daba una sensación de fastidio de rabia yo tenía que salirme de ahí. La persona que está en pecado es una persona que está alejada de Dios. Es una persona que se distancia de Dios. Observemos lo que nos dice el libro del Génesis en el capítulo tercero. Después de que nuestros padres cometen el pecado que los distancia de Dios pues ellos quieren esconderse entre los árboles del jardín. O sea no quieren la mirada de Dios no quieren que Dios les hable no quieren la palabra de Dios esa apartarse aparece también descrito en una de las parábolas más conocidas más bellas más famosas de Cristo la parábola del hijo pródigo ¿qué es lo que hace este pecador? pues nos damos cuenta que este pecador lo que hace es huir ¿no? este pecador lo que hace es retirarse él huye él se va ¿qué es lo que nos dice Cristo? nos dice que el pecador ¿qué hizo? reunió todas sus cosas y se fue y dice Cristo en la parábola Lucas 15 se encuentra el hijo pródigo se fue a un país lejano así que no cabe duda el pecado siempre es distancia alejamiento ¿y qué es lo que hace el Señor? atraernos hacia él nos atrae de muchas maneras nos atrae con su bondad así leemos en el capítulo primero de San Marcos que toda la gente iba a él porque la gente estaba cargada de enfermedades y eran molestados por espíritus perversos y la gente iba hacia él Cristo nos atrae con su bondad porque en él hay sanación porque en él hay liberación él nos atrae con su bondad Cristo el Señor nos atrae con su bondad pero también nos atrae con sus palabras ¿cuáles son las palabras con las que nos atrae él? pues nos atrae porque él dice vengan a mí si recuerda ¿no? vengan a mí todos los que están cansados y agobiados ¿y qué dice? ¿qué más dice? y yo los aliviaré vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré entonces la bondad de Cristo nos atrae las palabras de Cristo nos atraen la oración de Cristo nos atrae Cristo ora para que nosotros lleguemos a ser uno ¿dónde está la oración de Cristo? Juan capítulo 17 la oración de Cristo es esta que ellos sean uno como tu padre y yo somos uno Cristo quiere unirnos quiere que estemos unidos entre nosotros y quiere que estemos unidos a él entonces quiere decir que la misión de Cristo es una misión de reconciliación es una reconstrucción de la unión entre Dios y el hombre una preciosa reconstrucción bien podemos decir hermanos Cristo vino para reunir a los hijos de Dios dispersos Cristo vino para reconciliarnos en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo hay una palabra muy bonita que aparece en los escritos de San Juan es la palabra comunión en griego se dice koinonia y se escribe con K en la primera carta de Juan capítulo primero se dice esta nuestra comunión es con el padre y con el hijo de manera que Dios quiere esa perfecta comunión y hay otra cosa que nos dice la primera carta de Juan el que está unido a Dios no comete pecado es ahí donde descubrimos que la obra está incompleta oye porque decimos que la obra está incompleta lo decimos porque esa comunión esa verdadera reconciliación esa unión entre todos no ha sucedido todavía no ha sucedido es decir evidentemente la muerte de Cristo ha dado un fruto y ese fruto es una comunidad creyente una iglesia en donde se vive comunión hechos de los apóstoles capítulo 2 que nos dice ese texto ahí ahí leemos en hechos de los apóstoles 2 hacia el versículo 45 46 47 leemos todo lo tenían en común o sea que Cristo no murió en vano Cristo no resucitó en vano su muerte y su resurrección han dado un resultado un fruto precioso ese fruto precioso es una comunidad y esa comunidad es la iglesia y esa iglesia es signo de la reconciliación de todas las cosas porque la unión entre los cristianos la unión creada por la fe por el amor entre los cristianos esa unidad es el fruto precioso de la muerte de Cristo por eso también nos dice San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los efesios nos dice Cristo derribó el muro de odio que nos separaba esa frase la dice San Pablo refiriéndose a la separación que había entre los judíos y los paganos ahí habla San Pablo pero esa frase si uno lo estudia bien tiene que ver con como Cristo derriba todos los muros y aprendemos a ser hermanos y aprendemos a ser comunión pero volvemos a preguntar y esa unión ya sucedió no no ha sucedido todavía porque no ha sucedido porque decimos que la obra está incompleta porque lo decimos mira no ha sucedido porque hay muchos que no han oído hablar de Cristo no ha sucedido porque muchos han oído hablar de Cristo y no creen en él no ha sucedido porque hay muchos que han recibido el evangelio y lo rechazan lo desprecian otros incluso lo atacan o sea que no está completa la obra no ha sucedido porque nosotros según la expresión de San Pablo somos coherederos con Cristo de manera que los bienes que Cristo tiene por naturaleza nosotros los recibimos por participación esa sería la verdadera y perfecta comunión pero esa comunión de bienes ese tener la misma herencia de Cristo no ha sucedido y porque no ha sucedido porque él ya venció a la muerte y nosotros todavía tenemos que morir porque él está por encima de toda necesidad y nosotros en cambio padecemos muchas necesidades nos enfermamos nos cansamos nos engañamos cometemos errores o sea la obra está incompleta Cristo insisto en esto Cristo no murió en vano no estamos diciendo eso evidentemente la muerte de Cristo ha dado un fruto precioso él dijo si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo pero si muere da mucho fruto y el mucho fruto que ha dado la muerte de Cristo cual es cual es ese mucho fruto pues la iglesia nosotros somos el fruto precioso de su amor gracias a él existe la iglesia pero la iglesia todavía no es la plenitud y porque no es la plenitud por todo lo que hemos dicho porque hay gente que no ha oído de Cristo porque hay gente que no cree en Cristo porque hay gente que ataca el evangelio y luego si miramos a la misma iglesia nos damos cuenta que nosotros los creyentes en Cristo estamos llenos de pecados entonces creemos en Cristo y sin embargo cometemos pecados creemos en Cristo y sin embargo somos perezosos y somos envidiosos y caemos en impureza y somos codiciosos entonces no es perfecta la obra de Cristo todavía no somos coherederos en el sentido en el sentido de que todavía no tenemos la plenitud de la herencia de Cristo los bienes de Cristo todavía no los tenemos por eso afirmamos esto la obra está incompleta y viene la pregunta si la obra está incompleta cuando se va a completar la obra esa es una gran pregunta esto también lo responde San Pablo San Pablo dice hasta que Dios sea todo en todos tarea busque donde está ese texto hasta que Dios sea todo en todos es decir que nosotros estamos caminando hacia una plenitud y en esa plenitud entonces Dios será todo en todos donde nos habla el nuevo testamento de esa plenitud donde la describe con mayor claridad y con riqueza abundantísima de imágenes es en el libro del apocalipsis el libro del apocalipsis nos habla de esa plenitud con la imagen de una ciudad la ciudad santa esa ciudad santa es la nueva Jerusalén la nueva Jerusalén que desciende del cielo esa nueva Jerusalén con calles de oro y mar de cristal esa nueva Jerusalén que tiene que tiene doce puertas y tiene doce cimientos y en las puertas están los nombres de los apóstoles y en los cimientos están las tribus de Israel esa ciudad preciosa que ya no conoce la noche siempre es de día pero no necesita sol porque allí alumbra el cordero allí brilla Dios esa es la plenitud hacia la que vamos y San Pablo también nos dirá que nosotros somos hijos de esa Jerusalén o sea que la situación actual en la que estamos es la situación de caminantes nosotros somos caminantes nosotros somos peregrinos nosotros ya creemos en Cristo pero todavía no se ha manifestado lo que haremos primera carta de Juan capítulo 2 ya somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es somos caminantes hacia esa Jerusalén del cielo otra imagen hermosísima que presenta el libro del apocalipsis es la de una novia una novia que se adorna para su esposo se embellece para su esposo para muchas mujeres el día más hermoso de su vida el más importante de su vida es el día de su boda y ese día esa mujer enamorada esa mujer que ama y se sabe amada ella quiere estar la más bella ¿para qué? para que la vean las amigas para salir bien en la foto no si realmente ella ama y se sabe amada ella quiere estar bellísima para él para su esposo quiere estar hermosa para ese esposo y entonces nosotros nosotros ¿qué lugar tenemos ahí? pues es que nosotros todos somos la iglesia nos dice San Pablo en la carta a los efesios Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella acuérdate Cristo no es simplemente un soltero que ama su soltería Cristo no es un solterón esa palabra que tienen en inglés bachelor Cristo no es un bachelor Cristo no es un solterón Cristo es el novio y Cristo está esperando su matrimonio entonces el libro del apocalipsis nos presenta el desenlace de la historia de la fe cristiana y de la historia del mundo con la imagen bellísima de un matrimonio entonces ¿por qué Cristo no se casó con una mujer en esta tierra? porque resulta que su matrimonio no es con una mujer su matrimonio es con una y la única y la santa la iglesia entonces Cristo está preparando su matrimonio y por eso las bodas del cordero la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos canta el apocalipsis y más adelante dice llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido y la esposa ¿cuál es? la iglesia ¿y cómo se embellece la iglesia? pues si estamos hablando de la belleza que le gusta a Cristo la belleza de Cristo no consiste tanto en las medidas del busto no consiste en lo que pueden ver los ojos del cuerpo la belleza que busca Cristo en la iglesia la belleza que enamora a Jesucristo es la belleza de las verdaderas virtudes como lo expresa santa Catalina de Siena entonces nosotros como cristianos según nos enseña el nuevo testamento y de muchas maneras nos enseña san Pablo nosotros los cristianos amados hermanos nosotros estamos en camino en camino hacia la Jerusalén del cielo en camino hacia las bodas del cordero esta es la raíz de la belleza que tiene la vocación de aquellas personas que de una manera libre dicen yo quiero servir completamente radicalmente al reino de Dios y se nota muy especialmente en las mujeres consagradas está también en el celibato de nosotros los sacerdotes y lo vivimos bien pero sobre todo brilla en la mujer consagrada aquella mujer que con libertad escoge dedicarse solamente a Cristo que se reserva en cuerpo y alma solamente para Jesús que guarda toda la belleza de su corazón de su cuerpo de su mente de su alma de sus virtudes solo para el Señor esa mujer se convierte en una imagen preciosísima de toda la iglesia por eso tenemos que amar a las mujeres consagradas las vírgenes consagradas las religiosas las monjas de clausura todas estas mujeres son una imagen hermosísima de lo que es la iglesia ninguna de ellas es toda la iglesia ninguna mujer es toda la iglesia ni siquiera la Santísima Virgen María que es parte de la iglesia por supuesto parte gloriosa eminentísima fuente de esperanza luz en el camino pero María Santísima no es toda la iglesia entonces cada mujer consagrada tras las huellas de la Santísima Virgen es una imagen de toda la iglesia y entonces la vida cristiana como es la vida cristiana no consiste simplemente en arreglar este mundo podríamos decir nuestra tarea no es simplemente ajustar el mundo arreglar el mundo no nosotros somos más que eso nosotros estamos trabajando en este mundo pero mientras trabajamos en este mundo caminamos hacia la Jerusalén del cielo mientras caminamos en este mundo nosotros estamos preparando las bodas de Cristo como preparamos las bodas de Cristo embelleciendo la novia como se embellece la novia la novia se embellece en la medida en que nosotros crecemos en las verdaderas virtudes ¿cuáles son las verdaderas virtudes? la iglesia católica desde hace mucho tiempo nos propone siete virtudes que son las principales para que uno las tenga siempre presentes las tres virtudes teologales que son las más importantes fe esperanza y caridad de las cuales la más importante la caridad y luego hay otras cuatro virtudes conocidas como grandes virtudes humanas o virtudes cardinales que son la prudencia la justicia la fortaleza y la templanza entonces en la medida en que nosotros vamos creciendo en esas virtudes humanas y en virtudes teologales nosotros estamos embelleciendo a la novia ¿cómo es la vida cristiana entonces según el nuevo testamento? y según los escritos de San Pablo la vida cristiana está incompleta ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer ya Cristo hizo la gran oferta de amor yo no he venido a condenar al mundo sino he venido a salvar al mundo ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer y la obra de Cristo en sí mismo en él en cuanto a él es una obra ya perfecta como no puede pensarse otra más perfecta pero luego esa obra solo se completará en la medida en que se haga realidad en nosotros el fruto de su caridad ¿cómo conecta este tema con el anterior que hemos dicho? en nuestro tema anterior hablábamos de la gracia y la definición informal que dimos de la gracia es que era un regalazazazo del amor de Dios que quiere darnos su fuerza su luz su energía pero más que todo eso su propia presencia obrando en nosotros para hacer de nosotros criaturas nuevas pero fíjate que si he dicho regalazo del amor de Dios ¿qué estoy diciendo? que es algo que Dios nos da y yo hago una pregunta ¿y de qué sirve que Dios lo dé? si tú no se lo recibes entonces el que recibe todo ese regalazo del amor de Dios lo recibe en todo su ser cuerpo y alma en su historia pasado presente y futuro en sus emociones pensamientos sentimientos y planes el que recibe todo ese regalazo y lo plasma en su vida esa persona vive en plenitud y esa persona tiene un nombre en la iglesia católica un santo ¿qué son los santos? ¿qué son las santas? los santos son aquellas personas que han recibido en su corazón esa plenitud del amor de Dios la han hecho realidad en su historia y cada uno en su propio camino ha manifestado la riqueza de Dios ¿qué quiere decir eso? que entonces hay muchos caminos de santidad una madre de familia puede ser santa claro que sí y una mujer que quedó separada puede ser santa claro que sí y un hombre puede ser santo claro que sí y un joven y un niño todos ellos pueden ser santos y cuando nosotros miramos el catálogo de los santos la lista de los santos de Dios inmediatamente nos damos cuenta que hay para todos los caminos hay personas de una inteligencia superior una inteligencia muy superior a la que todos nosotros tenemos por eso tenemos un santo tan grande como santo Tomás de Aquino claramente un genio una persona con un cerebro privilegiado de memoria y de inteligencia muy pero muy superior pero también tenemos santos de una sencillez santos que no tuvieron grandes estudios en mi comunidad hace poco estábamos recordando a San Juan Macías este era un agricultor y pastor no tuvo letras no tuvo estudio y sin embargo que santo tan grande entonces Dios tiene santos inteligentísimos y santos sin tanta inteligencia con muchos estudios con pocos estudios santos con mucho poder como el rey Esteban de Hungría o como el rey Luis IX de Francia y santos que no fueron nadie ante los ojos del mundo que no contaron para nada ante los ojos del mundo que vestían y vivían prácticamente como por dioseros como indigentes como Francisco de Asís si tú vas a la ciudad de Asís a la basílica de San Francisco en la parte de abajo en uno de los sótanos hay un pequeño museo y dentro de ese museo te encuentras un hábito de los que utilizó San Francisco uno mira esa ropa y uno dice como se vestía él con eso entonces Dios tiene de todo tiene tiene reyes tiene princesas Santa Margarita princesa de Hungría tiene mujeres viudas como otra de Hungría Santa Isabel tiene religiosas de pocos años como Santa Teresa del niño Jesús tiene mujeres casadas que entraron después de religiosas como tantas de las santas de la comunidad de la visitación tiene mártires mártires niños como por ejemplo el caso que tenemos de San Pancracio entonces tenemos santos de todos tan santos santos como los visionarios de Fátima te acuerdas de Jacinta y de Francisco santos niños tenemos más santos niños claro Santo Domingo Sabio el de los Salesianos que nos muestran los santos que ellos vivieron el regalo de Dios ya Dios dio todo San Juan de la Cruz dice dándonos a su hijo Dios quedó mudo porque ya no tiene nada más que decirnos lo dijo todo lo entregó todo en su hijo Jesucristo él ya lo dio todo pero ahora depende de como nosotros lo recibimos pero la obra está incompleta la obra porque decimos que está incompleta pues está incompleta porque vamos caminando cuando tú le dices un sí a Dios pues bendito sea su nombre has dado un gran paso ya llegaste no ayer hicimos un ejercicio que me gustó mucho que fue el de los testimonios espero que a ustedes también les haya gustado es siempre hermoso oír esos testimonios de la obra de Dios pero yo estoy seguro que si yo le pregunto a cada uno de los hermanos y a cada una de las hermanas que ayer dieron su testimonio le pregunto oye ya tú eres santo ya eres perfecto ya hiciste todo lo que tenías que hacer que nos van a decir ellos no me falta y esto es muy importante darse uno cuenta que siempre somos caminantes siempre estamos avanzando siempre estamos incompletos de hecho uno de los daños peores que uno puede cometer contra su propia alma y contra la gloria de Cristo es decir yo ya me convertí yo ya estoy ya 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 completo el día que tú crees que ya llegaste ese día no llegaste te detuviste esa frase usted debería escribirla escriba escriba que le conviene el día que tú crees que ya llegaste no llegaste te detuviste pero tú no has llegado tú no has llegado entonces nuestro deber es caminar y caminar que es aceptar cada vez más el don de Dios convertirnos convertirnos como dice la liturgia de nuestra iglesia cooperadores de la gracia divina convertirnos en cooperadores Marcos capítulo 16 Jesucristo cooperaba con sus discípulos necesitamos cooperar con la gracia divina avanzar en el camino de la gracia hacer perfecto el don de Dios en nuestras vidas eso es lo que necesitamos esa es nuestra parte porque la obra está incompleta pero aquí vienen dos datos muy importantes y esos dos datos son en primer lugar te tengo una gran noticia esto es como un abrazo esto es como el abrazo de un par de enamorados ay que lindo que es eso cuando uno va por los aeropuertos entonces uno ve que llega por ejemplo esa chica y hay alguien que la está esperando y entonces van corriendo en cámara lenta y luego oh el tremendo abrazo el abrazo los besitos mi amor como llegaste bueno algo muy lindo eso es hermoso eso es hermoso eso es parte del plan de Dios Dios nos hizo así eso es bello entonces en un abrazo de enamorados ambos corren y aquí viene la primera gran noticia así como nosotros corremos hacia Jesús porque nosotros somos la novia y corremos hacia Jesús para abrazarlo sabes una cosa Jesús también viene él también viene él también quiere abrazarnos él también corre y yo creo que corre más rápido que nosotros él también corre allá dice vuela él también viene hacia nosotros y este enunciado se llama la parucía la parucía el retorno de Jesucristo nosotros nosotros vamos y él viene y porque él viene porque él no se queda simplemente allá esperando 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 ¿sabes por qué? porque nos ama entonces él viene él viene hacia nosotros y ese es el retorno de Jesucristo eso lo enseña la Biblia claro que lo enseña la Biblia y precisamente en los escritos de San Pablo está clarísimo sobre todo en la primera carta a los tesalonicenses él viene él viene glorioso lo decimos en el credo el credo largo el que siempre se recita en esta arquidiócesis vendrá glorioso vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos vendrá es parte de nuestra fe él vendrá el retorno de Cristo es un dato muy importante porque es la señal del abrazo de amor no somos nosotros únicamente buscándolo a él él nos está buscando a nosotros y tengo que volver a citar porque me ha hecho mucho bien y conozco un poco sus escritos tengo que citar de nuevo a la doctora de Siena ella abiertamente dice te enamoraste de tu criatura del ser humano te enamoraste y él como gran enamorado como el gran enamorado de nosotros como gran enamorado de su novia que es la iglesia él viene es como una persona que va a recibir al que acaba de aterrizar en un vuelo esa chica esa enamorada tiene que recoger sus maletas tiene que todo eso y tiene que salir pero el novio no dice bueno te espero te espero ahí en el parking lot no dice te espero en el aparcadero o en el parqueadero como se diga en cada lugar el novio no le dice bueno te espero allá metido en el carro para que no me dé calor entonces yo pongo ahí el aire acondicionado y tú traes tus maletas y te espero aquí en el carro estoy seguro que si él le dijera eso a la novia ella llegaría a la conclusión este no me quiere tanto ella espera que él esté ahí en primera fila para que cuando ella aparezca él avance vaya corriendo y en ese momento se lance y entonces la derribe y rueden por el suelo claro porque si se da semejante golpazo eso seguro que la tira al suelo entonces ella quiere ese abrazo Cristo viene y porque viene porque viene porque nos ama porque nos ama él viene porque nos ama él viene porque él quiere completar la obra él viene porque todavía no se ha logrado la plenitud romanos capítulo 8 la creación entera espera expectante la manifestación gloriosa de los hijos de Dios Cristo viene Cristo viene porque nos ama bueno pero aquí viene una pregunta que aparece resuelta en la segunda carta de Pedro aquí viene una pregunta que es difícil y esa pregunta es un momentico si él da pasos de gigante si como dijo allá el hermano él no solo corre sino que vuela entonces ¿por qué tarda tanto? la respuesta es la siguiente cuando Cristo venga en gloria dice una canción cuando Cristo venga en gloria cuando Cristo llegue va a aparecer la verdad de todos los corazones es decir la llegada de Cristo es una gran noticia para los que aman y sirven a Cristo con verdad espero poder decir para los que amamos y servimos a Cristo con verdad pero la llegada de Cristo es una terrible noticia para los que lo rechazaron te lo voy a decir con un lenguaje clásico es que la llegada de Cristo es también el juicio final la segunda carta de Pedro nos dice algo muy importante la segunda carta de Pedro nos dice no es que el Señor tarde como dicen algunos recuerden ustedes que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día lo que sucede es que no quiere que nadie se condene Cristo podría llegar hoy claro que podría llegar hoy hora de Arizona podría llegar faltando 10 minutos para las 11 del 22 de septiembre de 2019 o sea más o menos dentro de unos 20 segundos si Cristo podría llegar ya pero que sucede que en su inmensa misericordia Cristo no quiere llegar en cualquier momento sino quiere llegar en el mejor momento y cuál es el mejor momento pues eso sólo lo sabe la providencia de Dios pero la primera carta de San Pablo a Timoteo dice él no quiere otra cosa sino que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad o sea que Cristo no quiere llegar en cualquier momento ponte a pensar una cosa ayer repito estábamos oyendo unos testimonios todos escuchamos el testimonio de un caballero que está también aquí entre nosotros lo digo con todo amor este señor nos contaba de las situaciones que él vivió por ejemplo las adicciones que él tenía Dios le tuvo paciencia a este hombre él nos dio su testimonio con mucha humildad y mucha verdad él nos dijo yo fui adicto en el caso de él pues tristemente él era adicto a la cocaína ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera llegado antes de que este hombre hubiera tenido el cambio que tuvo? pues ese adicto a la cocaína que renegaba de su vida y que pensaba incluso en suicidarse ¿qué hubiera pasado con él para toda la eternidad? entonces por eso Cristo tiene paciencia porque Cristo tiene paciencia no sólo de ese hombre que era un adicto y que ahora gracias a Dios tiene una vida nueva Cristo tiene paciencia no sólo con ese hombre o con esa otra mujer que llevaba una vida tibia y desinteresada en realidad de la fe o con ese otro niño o con ese adolescente Cristo tiene paciencia con todos y entonces si tiene paciencia con todos pues entonces ¿cuándo va a llegar? porque de aquí a que todo el mundo se convierta mira ni tú ni yo sabemos esos misterios desbordan nuestra mente ¿cuál será el momento escogido por Cristo para volver? no lo sabemos si sabemos que nos ama y si sabemos que él buscará el mejor momento y si sabemos que las cosas que van a suceder en este mundo algunos dicen cosas que ya han empezado a suceder en este mundo son llamados trompetas que suenan cada vez más fuerte llamando a todos a la conversión ¿y qué libro de la Biblia nos habla de esos acontecimientos estremecedores cósmicos que van a traer sin duda alguna la iluminación de muchas conciencias el libro de los hechos de los apóstoles nos dice que se pusieron a orar los cristianos y temblaron los cimientos del lugar donde estaban orando y el capítulo 16 de los hechos de los apóstoles nos dice que Pablo y Silas que estaban prisioneros se pusieron a orar y temblaron los cimientos de la cárcel entonces la oración de los santos y la oración de Cristo va a hacer temblar los cimientos del mundo y en ese temblor y en ese removerse los cimientos los fundamentos mismos de todo lo que conocemos muchas personas van a ser llamadas a la conversión por eso Cristo no va a llegar de cualquier manera en cualquier día sino que Cristo va a llegar después de que haya muchas advertencias advertencias muy fuertes así por ejemplo leemos en el evangelio cuando ustedes oigan hablar de guerras y de rumores de guerras de terremotos y de calamidades no se asusten eso tiene que pasar primero pero todavía no llegará inmediatamente el fin o sea que Cristo no nos invita al pánico Cristo no nos llama a que vivamos en el pánico lamentablemente hay personas que están empezando a vivir como en una especie de pánico y hay gente que colecciona noticias y dice realmente todo va a explotar no sé no sé si alcanzo a ir a Mesa Arizona a ese curso tal vez todo explota y después de que llevan años arreglando la autopista no voy a poder llegar para explotar la autopista entonces hay gente que está viviendo en el pánico pero nosotros no tenemos que vivir en el pánico nosotros en que vivimos vivimos en esto en el anhelo del retorno de Cristo porque nosotros anhelamos el retorno de Cristo anhelamos el retorno de Cristo para que se acabe la perversión que hay en el mundo si podría ser una respuesta realmente queremos que se acabe la perversión que hay en el mundo estamos de acuerdo ok en eso tiene razón estamos pidiendo que se acabe el reinado del pecado queremos que venga Cristo también por otro motivo porque queremos que se manifieste en plenitud el reino de Dios eso también está muy bien queremos que venga Cristo porque lo amamos amén eso está muy bien por eso queremos que venga Cristo todo eso está muy bien pero hay que tener en cuenta una cosa nosotros queremos que venga Cristo pero el único el único que sabe cuál es el mejor momento pensando en tantos seres humanos cada uno de los cuales vale la sangre del Hijo de Dios el único que sabe el momento es Dios nosotros no lo sabemos no sabemos no sabemos cuál es el momento no sabemos cuál es el mejor momento no lo sabemos la verdad es esa no lo sabemos y las personas que se ponen a hacer así como grandes cálculos y estudios y hay gente que se dedica a estudiar las apariciones de la Virgen y otros se dedican a estudiar las catástrofes que están sucediendo otros lo relacionan con el cambio climático otros dicen últimamente está cayendo mucho asteroide mucho asteroide está cayendo mucho asteroide en una de esas viene el bombazo y el bombazo que es pues un asteroide grandote que venga acuérdate que hubo un asteroide que acabó con los dinosaurios teniendo en cuenta que hay mucha gente mayor entonces no se sabe si de pronto llega el asteroide y acaba con todos los viejitos porque los jóvenes siempre creen que van a sobrevivir o sea los nuevos dinosaurios seguro que ahí caigo yo entonces hay gente que entra como en una especie de pánico y empiezan a mirar si yo creo que eso va a suceder yo creo que ya casi a nosotros que es lo que nos corresponde hacer primero el anhelo del retorno por favor nuestra fe católica no puede quedarse ausente de ese anhelo porque todo lo que los católicos descuidamos lo agarran los comunistas lo agarran los capitalistas lo agarran los protestantes lo agarran los masones lo agarran los gnósticos alguien lo agarra si nosotros dejamos de estudiar este tema precioso del retorno de cristo entonces los protestantes lo agarran entonces ellos durante mucho tiempo han sido los que han estado diciendo el final está cerca todo se va a acabar como todo se va a acabar su propiedad no va a valer casi nada mejor véndala y me da el diezmo todo se va a acabar y yo siempre me pregunto porque esas iglesias que anuncian que todo se va a acabar siguen recogiendo plata yo eso no lo entiendo cierto si todo se va a acabar de que va a servir el dinero si todo se va a acabar de que van a servir las cosas mismas entonces nosotros óyeme bien nosotros no podemos nosotros no podemos descuidarnos con el tema del retorno de cristo nosotros anhelamos el retorno de cristo pero no cualquier retorno ni cualquier día ni cualquier hora nosotros anhelamos el retorno de cristo que quiere decir nosotros anhelamos que llegue la plenitud como va a llegar solo dios lo sabe cuáles son los antecedentes cuáles son los preparativos solo dios lo sabe y el cambio climático las catástrofes ecológicas las marchas por el clima todo esto que está sucediendo la crispación de los nervios las protestas en hong kong la guerra que está a punto de suceder en irak las manifestaciones de la virgen todo va a explotar dios mío deje el pánico sosieguese por favor un agua de camomila para el señor tómese una agüita despacio repose angustia no amor si oración si anhelo si angustia no pánico no y aquí viene el tercer punto es el punto importante de la esperanza activa a nosotros como cristianos que es lo que nos corresponde es aquí donde tiene su importancia la primera y segunda carta a los tesalonicenses porque si ustedes leen la primera carta a los tesalonicenses se dan cuenta que san pablo habla mucho del retorno del señor incluso incluso hace descripciones en lenguaje apocalíptico nosotros saldremos al encuentro del señor dice san pablo bellísimo bellísimo eso está muy hermoso pero sabes lo que sucede que el apóstol san pablo nos hace toda esa descripción en la primera carta y hubo gente ya en el siglo primero hubo gente que quedó tan impactada que dijo entonces entonces yo para que trabajo entonces que paso que había esposas que le decían al esposo oiga amor consiga un trabajo déjese estar ahí mirando esa tableta todo el día consiga un trabajo y el respondía para que ya va a llegar cristo entonces en la segunda carta a los tesalonicenses hay esta frase si alguno no quiere trabajar que tampoco coma ahora mirando aquí un poquito caras y barrigas creo que la gente por aquí come creo creo que come que significa eso para mi que trabajan no porque si vamos a ser obedientes a san pablo dice san pablo el que no quiere trabajar otra cosa es el que no puede hay personas que no pueden tienen una incapacidad tienen una enfermedad tienen un accidente todos entendemos pero dice san pablo el que no quiere trabajar que tampoco coma porque dijo san pablo esa frase porque había unos exagerados que decían como cristo ya va a llegar mire cristo ya va a llegar que hago yo trabajando cualquier cosa que me pongan a hacer me dice mire tiene que levantar una pared aquí 100 metros de aquí para allá no no alcanza a acabarla para que pierdo tiempo ya va a llegar cristo no alcanza a llegar entonces cual es la enseñanza católica san pablo no nos dice que nosotros tenemos que tener una esperanza pasiva la esperanza pasiva también conocida como simple espera consiste en que usted se cruza de brazos y usted dice bueno entonces yo no voy a trabajar eso si me hace el favor la comida si a horas comidita a horas pero entonces le salió otra esposa apocalíptica y la esposa apocalíptica le dice pues como yo tampoco trabajo entonces no hay comida en esta casa y entonces él le dice pero no exageres y ella dice pero tú tampoco entonces de esa cuenta la esperanza pasiva conocida también como simple espera consiste en no hacer nada nosotros nosotros que es lo que tenemos que hacer esperanza activa y cuál es esperanza activa lo que dijimos al principio estamos en movimiento que el señor como dice el prefacio de adviento que el señor nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza nosotros dice el documento gaudium et spes del concilio vaticano segundo dice aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso material y llegada del reino de dios la construcción de la ciudad terrena no se opone a la esperanza de la jerusalén del cielo esa frase es casi textual del concilio vaticano segundo si yo fuera usted la escribiría se la repito la construcción de la ciudad terrena no se opone a la esperanza de la jerusalén del cielo más bien eso está en el concilio vaticano segundo en la constitución gaudium et spes el número exacto no lo recuerdo entonces que quiere decir eso que mientras yo estoy esperando el retorno de cristo yo no espero con los brazos cruzados no es la espera pasiva espera pasiva que es esperar no haciendo nada entonces yo espero que ejerciendo la fe la esperanza el amor la prudencia la justicia la fortaleza la templanza entonces nosotros tenemos esperanza activa nosotros sabemos que el señor Jesús vuelve amén el vuelve pero mientras el vuelve nosotros no nos quedamos quietos por eso hay unos textos preciosos de la biblia que nos enseñan lo que hay que hacer que nos enseñan los textos de la biblia nos enseñan por ejemplo esto mire esto que nos enseñan los textos de la biblia usted se acuerda la parábola de los talentos usted recuerda que hubo uno que recibió creo que fueron cinco talentos y otro dos y otro uno y que paso con el que tuvo la esperanza pasiva cual fue el de la esperanza pasiva el que lo enterro recibió un talento y dijo no con esto tan poquito que a mi me dieron yo pobre y bruto pero eso si feo entonces yo mejor entierro el talento que me tocó yo lo entierro eso no sirve para nada eso sería esperanza pasiva y Cristo nos muestra que el que tiene la esperanza pasiva es decir el que no hizo nada recibe tremendo regaño y pierde todo lo que creía que tenía en cambio como es la esperanza activa yo estoy esperando a que vuelva mi señor pero mientras el vuelve yo estoy estoy que trabajando estoy activo entonces el que recibió cinco talentos trabajó y ganó otros cinco y el que tenía dos talentos trabajó y ganó otros dos es decir que nosotros estamos esperando el retorno del señor y bendito sea su nombre y sabemos que él vendrá sabemos que él vendrá y que vendrá glorioso a juzgar a vivos y muertos lo sabemos lo enseña la escritura lo predicó San Pablo pero nosotros no esperamos a Cristo de una manera pasiva solamente aguardando 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 aburridos aguardando no nosotros estamos trabajando y cuál es el trabajo nuestro el trabajo nuestro está bien representado en esa parábola de los talentos no te llama la atención que el que tenía cinco consiguió otros cinco el que tenía dos consiguió otros dos debe haber un significado en eso de que sea el mismo número qué quiere decir eso quiere decir que yo con lo que tengo debo trabajar por lo que no tengo eso es lo que significa la igualdad del número ahí con lo que tengo debo trabajar por lo que no tengo entonces por ejemplo yo soy una persona honesta bendito sea Dios soy una persona honrada digamos que ese talento lo tengo pero hay un talento que no tengo y es que yo soy muy honrado pero soy tan honrado y soy tan exacto que me cuesta trabajo la generosidad porque cuando yo voy a darle a una persona de lo que a mí me costó tanto trabajo me parece que hay como una pequeña injusticia porque ese no trabajó lo que yo trabajé y si recibe lo que yo recibí entonces eso no me gusta entonces que quiere decir que yo tengo la honestidad que es una gran cosa yo tengo la honradez es una gran cosa pero no tengo la generosidad entonces que es lo que me enseña Cristo que yo que tengo la honradez tengo que trabajar por la generosidad en el ejemplo que le estoy dando no estoy diciendo que toda persona honrada sea así le voy a dar otro ejemplo yo soy una persona amistosa soy una persona cariñosa es otro ejemplo de otra persona soy una persona cariñosa alegre amistosa pero resulta que a veces se me va la mano en el cariño dice esta persona y a veces resulto yo involucrado románticamente con personas que no debería resulta que soy una persona casada pero como me encanta ser simpático entonces le hago chiste a todo el mundo trato de caerle bien a todo el mundo y ya he tenido varios enredos o casi enredos con personas que no son mi esposa ¿por qué? por estar de tan cariñoso entonces quiere decir que esa persona es afectuosa ese es un talento ser afectuoso la biblia dice que tenemos que aprender a ser cariñosos afectuosos tiernos la ternura es parte de la vida cristiana la vida cristiana no nos invita a que seamos duros secos adustos no nosotros estamos llamados a ser cariñosos a ser afectuosos pero cuidado que usted no vaya a ser que por ser tan afectuoso entonces caiga en impureza o en lujuria entonces ¿qué pasa? que usted es cariñoso pero le falta trabajar más la pureza entonces ¿qué le toca a usted? le toca ponerse en la tarea no voy a dejar de ser afectuoso y amigable pero tengo que aprender a ser medido y a vivir la pureza según mi estado de vida si soy sacerdote tengo que vivir la pureza como sacerdote si soy casado como casado si soy soltero como soltero ¿ve? entonces todos tenemos que aprender eso es lo que significa la parábola de los talentos por eso el que tuvo 5 recibió 5 esto conquistó 5 logró 5 el que tenía 2 logró 2 ¿qué significa eso? eso significa que tienes que conseguir lo que te hace falta lo que no tienes porque también se da el caso contrario hay personas que son sumamente castas sumamente puras sumamente correctas en todo lo que tiene que ver con su cuerpo y sus pensamientos una persona muy pura pero hay personas que son tan puras que tienen tanta pureza y que están tan metidas en sí mismas que son personas que les cuesta trabajo sonreír es decir se pasan de seriedad de dureza son secas eso tampoco está bien ¿por qué? porque una persona que es demasiado seca así sea una persona con toda la pureza del mundo una persona que es demasiado seca difícilmente va a ser una expresión de la misericordia o de la alegría y la alegría es importante la alegría no es solo para que otros me alegren a mí yo tengo que preguntarme a quién le llevo yo alegría es que es muy fácil sentarse uno en el trono de su pureza les presento a Nelson el puro entonces es muy fácil sentarse uno en el trono de su pureza y de su infinita castidad y que todos los demás son los que tienen que darme amor y todos los demás tienen que darme misericordia y todos los demás tienen que darme alegría no nosotros estamos llamados también a dar alegría estamos llamados a dar compasión y si no estamos dando compasión y si no estamos dando alegría algo está fallando entonces la parábola de los talentos nos está enseñando que yo tengo que lograr lo que no tengo tengo algo pero hay otra cosa que no tengo porque sabe una cosa todos estamos incompletos todos estamos incompletos entonces hay una persona que por ejemplo es un gran administrador gran administrador es una persona que tiene una capacidad de manejo de las finanzas del trabajo tiene todo perfectamente organizado pero esa persona que tiene esa capacidad de administración es una persona impaciente y mal geniada con otros porque resulta que el resto del universo no es tan organizado como esta persona es entonces a veces tenemos a una señora puede ser una señora puede ser un señor ustedes saben que los ejemplos son inventados y no me estoy refiriendo a nadie en particular no se tomen esto personalmente entonces usted tiene una señora por ejemplo una señora ella es muy organizada en todo todo organizadísimo pero es una persona impaciente es una de esas personas que fácilmente le sale humo por la nariz se han visto esa gente me sale humo por la nariz los ojos se le congestionan la vena se le pinta va a explotar entonces es una persona muy organizada pero es una persona impaciente que quiere decir eso deje ustedes de ahí estar ahí murmurando ey ey no murmure entonces que pasa una persona que es muy organizada pero es una persona impaciente entonces que le toca a esa persona tiene que perder sus dones de administración y de organización no complete lo que le hace falta el hecho de que usted sea súper organizada no quiere decir que tenga que obligar a todo el mundo a que sea exactamente como usted y que lo sea instantáneamente entonces que le toca hacer cultivar la paciencia en cambio hay otras personas que son muy tranquilas esa gente que es tranquila decía mi mamá esa gente que no le corre sangre sino más amorra por las venas esa gente despacio tranquilo tranquilo no tiene esas personas que para morirse de repente necesitan dos semanas no es tanta tranquilidad tampoco es buena entonces que nos enseña la parábola de los talentos nos enseña que todos tenemos que completarnos yo estoy incompleto ese verbo hay que conjugarlo yo estoy incompleto tú estás incompleto él está incompleto nosotros estamos incompletos vosotros estáis incompletos ellos están incompletos todos estamos incompletos mis hermanos todos y eso es lo que se llama esperanza activa esperanza activa que es tengo que completar aquello en lo que estoy incompleto porque no va a completarse el reino de Dios si yo si yo estoy incompleto yo quiero que se complete el reino de Dios por eso yo sigo trabajando el apóstol San Pablo en su carta a los filipenses en el capítulo 3 dice olvidando lo que queda atrás me lanzo a lo que está adelante digamos al final unas cuantas palabras sobre este tema precioso de nuestra resurrección en el símbolo de los apóstoles decimos creemos en la resurrección de la carne allá al final no creemos en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro resurrección de la carne esto tiene implicaciones muy importantes hoy vamos a destacar dos o tres de estas implicaciones en este tema precioso sobre el final de los tiempos el retorno de Cristo vamos a a recordar vamos a recordar mira mira lo que esto significa significa primer lugar significa que nuestro cuerpo tiene una dignidad única el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo lo dice San Pablo en la primera carta a los corintios el cuerpo es templo del Espíritu el cuerpo tiene una dignidad única y por eso va en contra de la dignidad del cuerpo humano tratarlo como basura estorbo o abono o abono o abono me oyó abono no sé si fui claro abono porque estoy insistiendo eso porque este país ha aprobado en el estado de Oregon que no queda tan lejos de aquí han aprobado una ley que permite que se convierta los cadáveres en abono entonces si la persona escoge para que la madre tierra esté feliz esa es la idolatría de la tierra que es uno de los problemas de un ecologismo mal entendido entonces ¿qué pasa? que a usted se le muere a alguien pensemos por ejemplo su suegra no sé por qué todo el mundo se ríe es una cosa siempre que uno menciona a la suegra se ríen bueno pero seguiré con mi ejemplo se murió su suegra ¿qué hacemos? ¿ahora qué hacemos? la enterramos la incineramos incineramos no volvamos a abono en el estado de Oregon ya se puede si la persona lo dejó dispuesto o si la familia escoge entonces lo vuelven a abono ¿y qué significa eso? claro que no lo llaman abono lo llaman una cosa parecida compost compost pero en la práctica es eso abono entonces oiga ¿y qué se hizo su suegra? la utilizamos para alimentar ese árbol ve usted ese arbolito que está ahí ese arbolito se alimentó de lo que era mi suegra eso es lo que se ha aprobado en el estado de Oregon esa es una de las muchas razones para quedarse en Arizona mis cuates quedarse en Arizona no se vayan no se vayan a Oregon porque usted no sabe que arbolito va a terminar alimentando fuera de chistes esto es muy triste es muy triste porque estamos haciendo cementerios para perros y volviendo a los cadáveres humanos abono ese es el ese es el absurdo de este mundo que hacemos colegios para perros peluquerías para perros enfermerías para perros y vendemos pedazos de niños abortados eso se llama plan parenthood la máquina de abortos la empresa de abortos más grande del mundo que tiene su sede principal aquí en Estados Unidos plan parenthood se llama entonces plan parenthood vende pedazos de niños abortados y al mismo tiempo tenemos que consentir y mimar a nuestras mascotas entonces si tu buscas por internet tu puedes averiguar como mejorarle el aliento a tu gato como mejorarle el aliento a tu perro y mientras tanto vendemos pedazos de niños abortados y convertimos los cadáveres en abono ese es el absurdo en el que está nuestro mundo ese es el nivel de desprecio a la dignidad del ser humano en nuestra época entonces es muy importante recordar el tema de la resurrección para saber que todo cadáver humano merece respeto todo cadáver porque no es otra cosa que el resto visible de la imagen de Dios entonces el cuerpo merece respeto esta es una de las consecuencias segunda consecuencia si nuestro cuerpo va a resucitar quiere decir que hay resurrección no hay reencarnación no se puede creer en la reencarnación si creemos en la resurrección no se puede creer en las dos cosas porque la reencarnación y esto sería muy interesante que usted le escribiera la reencarnación supone un desprecio al cuerpo efectivamente la reencarnación equipara al cuerpo equipara la dignidad del cuerpo a la dignidad de un vestido entonces yo que hago con un vestido pues me lo quito lo cambio lo lavo y si está muy roto si está muy dañado lo tiro eso es lo que yo hago con un vestido pero el cuerpo no y eso nos lo enseña San Pablo eso nos lo enseña San Pablo en segunda carta los corintios él habla expresamente como nosotros nos vamos a revestir nos vamos a revestir de gloria el Cristo resucitado el Cristo que se aparece a los apóstoles que les muestra a los apóstoles que les muestra que les mostró a ver diga algo las llagas gracias a Dios hubo un justo las llagas y porque les muestra las llagas para que se sepa que el cuerpo del resucitado es el mismo cuerpo del crucificado el cuerpo del resucitado es el cuerpo del crucificado entonces mi cuerpo tiene esa dignidad no hay reencarnación no hay otro cuerpo yo no voy a entrar en otro cuerpo no solo hay un cuerpo para toda la eternidad y esto tercero que significa que entonces si hay una dignidad del cuerpo hay que tratar al cuerpo con amor y hay que tratarlo con virtud y cual es el trato virtuoso y amoroso a nuestro cuerpo pues hay que cuidar nuestra salud y hay que evitar los excesos que se cometen con el cuerpo entonces por ejemplo si somos o hemos sido irresponsables en nuestra manera de comer ahí hay un pecado tal vez no será el peor pecado del mundo pero que hay un pecado hay un pecado porque tú estás llamada estás llamado a respetar y cuidar tu cuerpo pero es que es difícil créame padre que no está tan fácil te lo entiendo créeme que te lo entiendo muy bien te lo entiendo pero nuestra manera de comer lo que bebemos lo que utilizamos la persona que se droga está cometiendo un pecado contra su cuerpo porque tú estás llamado a cuidar y amar tu cuerpo y si tú abusas de tu cuerpo con sustancias con alcohol con la comida que no es pudiendo comer otra porque si no se puede comer otra que vamos a hacer pero si pudiendo comer mejor estás comiendo mal estás picando contra tu cuerpo y ese es el cuerpo que va a resucitar si y si explota una bomba atómica y mi cuerpo se vuelve pedacitos o se vuelve radiación porque todo desapareció entonces que va a suceder mira no es menor el misterio de la resurrección de un cuerpo enterrado que de un cuerpo explotado no es menor el misterio ni es menor el milagro San Pablo en la primera carta a los corintios capítulo 15 habla de eso dice no hay parecido entre lo que tú siembras y lo que tú cosechas lo que tú siembras es una semilla por ejemplo de trigo lo que tú cosechas es muy distinto imagínate una persona que nunca hubiera visto un árbol y tú le presentas una semilla por ejemplo de mandarina o de naranja o de sandía todos conocemos la semilla de la sandía no esta semilla planchetica negrita tú crees que yo le puedo presentar a alguien que nunca lo haya visto una semilla de sandía y que la persona adivine como es una sandía no puede entonces San Pablo nos dice no trates de adivinar como es el cuerpo glorioso el cuerpo con el que vas a resucitar y no trates de adivinar tampoco como es el proceso no lo sabemos bueno con respecto a las semillas conocemos mucho más por supuesto pero con respecto a la resurrección de nuestro cuerpo no lo sabemos de hecho tampoco sabemos como sucedió la resurrección de Cristo no lo sabemos cuáles son entonces las enseñanzas y con esto terminamos cuáles son las enseñanzas de la resurrección la primera la dignidad de todo cadáver y por consiguiente no ir al estado de Oregon o si van salirse rápido antes de que se mueran Dios quiera es tan difícil pero Dios quiera que se echen de para atrás muchas leyes terribles de este país este país es bello y hay que orar por él y hay que amarlo pero hay unos lugares donde tienen unas leyes que uno se queda aterrado lo que está pasando entonces primero dignidad del cadáver segundo necesidad de reconocer que si creo en la resurrección no creo en la reencarnación no se puede creer en reencarnación y resurrección a la vez porque la reencarnación es un desprecio al cuerpo tercero la dignidad del cuerpo humano hay que cuidarlo hay que amarlo idolatrarlo no entonces la belleza hay gente que vive para la belleza que mi cuerpo sea hermoso muy hermoso muy bello se hace en una operación otra operación tercera operación cuarta operación nos llevamos en la quinta operación la segunda la segunda es que no se puede creer en la resurrección y la reencarnación con mucho amor y la tercera conclusión era amar nuestro cuerpo y cuidarlo sin idolatrías y ahí tenemos que corregirnos en muchas cosas excesos en el alcohol usted sabe que hay gente que se está muriendo con esta moda del vaping vaping esa especie del cigarrillo electrónico que tiene unos aromas y que no se que y eso se ha vuelto una moda y se ha vuelto trending trending among the young people es tendencia entre los jóvenes el vaping como quien dice estoy fumando pero no estoy fumando tu creías que estaba fumando pero no estoy fumando estoy vapeando dicen me da risa en mi país donde dicen vapeando I'm vaping estoy vapeando wow estás vapeando bueno pues ya se ha muerto un poco de gente por estar vapeando y es muy triste oiga que uno se muera de eso y usted como murió no yo estaba vapeando y me morí ay no tristeza caray abuso del cuerpo también es despreciar el cuerpo que Dios me dio si Dios me dio cuerpo de hombre y entonces yo voy donde un cirujano para que me mutile los genitales y me ponga senos y yo digo ahora tengo cuerpo de mujer estoy negando y despreciando el cuerpo que Dios me dio entonces el amor al cuerpo es también la aceptación del cuerpo con el color que tiene mi piel con la forma que tengo como hombre o como mujer porque también está sucediendo lo otro conocí un caso que me pareció tan doloroso esto fue en otro país una muchacha perfectamente sana pero ella con su idea de que no yo soy hombre yo soy hombre yo soy hombre se hizo extirpar dos senos absolutamente sanos y saludables para tener más cuerpo de hombre eso también es pecado contra el cuerpo y le voy a decir otra que no le va a gustar a algunas personas pero hay que decirla la mutilación ¿cuál mutilación? la vasectomía es una mutilación y mucho peor en las mujeres la ligadura de trompas es terrible es una mutilación es tratar a tu cuerpo de manera tal que se convierta únicamente en un instrumento de placer y entonces el camino ¿cuál es? el camino es la educación sexual en los métodos naturales para que tú y tu esposo tengan una comunicación mejor y no mutiles tú tu cuerpo ni él mutiles su cuerpo entonces fíjate todas las implicaciones que tiene este tema si nosotros vamos a resucitar entonces son tres conclusiones las repito por última vez no me hagan repetir más la primera es la dignidad de todo cadáver por favor no vuelvan compost a nadie segunda creemos en la resurrección no creemos en la reencarnación es contraria a nuestra fe tercera si nuestro cuerpo es obra de Dios y vamos a resucitar con él hay que tratarlo con amor hay que tratarlo con justicia en sus legítimas necesidades pero al mismo tiempo no hay que idolatrarlo y hay una gran cantidad de atentados contra el cuerpo entre los cuales están las mutilaciones los abusos del cuerpo hay que tener cuidado con eso es un don de Dios Dios me ha dado este cuerpo yo tengo que cuidarlo a veces nos cuesta trabajo cuidar el cuerpo porque cuidar el cuerpo supone abstenernos de algunas cosas supone llevar una vida más saludable eso es parte también de esto sin dejar que las necesidades corporales adquieran tanta pero tanta importancia que llegue un momento en el que seamos idolatras del cuerpo mira todas las enseñanzas que sacamos sobre el tema del retorno de Cristo y si llevamos ese camino de virtud que estamos haciendo encaminándonos hacia la Jerusalén del cielo y dándole belleza a la novia de Jesucristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Señor y el Espíritu Santo Gracias.